Porque muchos de los conceptos de la investigación social cualitativa han sido adoptados de veras en un discurso religioso, por ejemplo de la citología. Y las películas estas que hacen y demás, parten de estas ideas de la física cuántica y demás, y nosotros nos creamos como suicidar cada vez que lo vemos, porque nos resta seriedad y porque no tiene nada en realidad. Lo que sí es cierto es que nosotros, es decir, los realitativos, consideramos que la realidad es algo a la que no podemos acceder sino a través de nosotros. Es decir, si bien es cierto que la realidad existe fuera de mí, el dar cuenta de ella depende de ella. Y por lo tanto, lo que yo digo de ella pasa por ella. Por eso no creemos en el objetivo. No consideramos que sea posible ser objetivo en esos términos. Y esto genera muchos posores, porque lo tenemos muy metido. Esta idea de que hay que ser objetivo es parte de nuestra formación desde el kinder. Todos nosotros hemos sido formados en ese paradigma. Tan es así que cuando nos peleamos, por ejemplo, con el novio o con la novia, o lo que prefiera, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, es que no eres objetivo, es que eso es muy subjetivo. Y entonces ya te dio la tono. Como si ser subjetivo fuera sinónimo de falso, de no es cierto, de estás mintiendo. Ahí sí, chicas, cuando los hombres, porque esto es muy patriarcal, cuando los hombres les digan, es que no eres objetiva, tú dile, tú le contestas, tú tampoco. Porque aquí no hay objetividad. Entonces, lo importante es el sujeto. Es decir, ¿por quién pasa el conocimiento para dar cuenta de él? Si yo hago la misma investigación que otra persona, esa investigación no va a ser igual. Ahora, tampoco va a ser por completo diferente, porque no estamos delinando. O sea, no estamos fuera de la realidad. Pero cierto es que quien soy yo imprime cierta manera de entender la realidad. Y en la realidad social esto es aún más cierto. Porque la investigación social cualitativa, o el acercarnos a las realidades sociales, implica, por sobre todas las cosas, interacción humana. Y en la interacción humana no es objetiva. No es objetiva. Díganme que alguno de ustedes, ahora que fue el día del padre, yo que tengo complejo de lectura, cuando me dicen, es que tu relación con tu papá es objetiva, o sea, pero para nada, para nada. O sea, a mí me dicen, ¿y tu papá tiene efectos? No, ni uno. Por supuesto que no. No puedes ser objetiva en la interacción humana. Puedes tratar de ser, más o menos, sensato de ver las cosas, pero cuando nosotros nos relacionamos, bastante difícil es relacionarse para que encima estemos intentando que esa relación sea neutral, sea séptica, ¿no? Y sin embargo, eso que suena tan raro, es lo que nos pide la investigación tradicional. La investigación tradicional te dice, hay que ser objetiva. No te debes involucrar. No debes de poner sentimientos. No debes de poner emociones. Y a lo mejor eso está muy bien cuando trabajas con el grupo. No sé. No sé, porque a lo mejor yo estoy poniendo mi cariñería, no sé. Pero cuando trabajas con personas, de veras, y cuando trabajas con tragedias, de veras se puede ser neutral. O sea, de veras vamos a jugar a esto de yo objetivamente voy a ir a hablar con los familiares de las personas desaparecidas que están cavando en fosas clandestinas, sacando restos humanos para ver si son sus hijos o son de otros. Y yo voy a ser neutral y objetiva. Si alguien puede, cuide. Esa persona. La verdad. ¿No? ¿Perdón? Solo que sea marciano. Pues hay unos que... Alguien ajeno a todos estos dolencias. Y sin embargo, eso es lo que pide la investigación. Formal. Eso es lo que pretenden que nosotros hagan. Y la verdad es que no. Pues no. La mayoría de nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando? Que nosotros entregamos resultados diferentes o los cambiamos o los quitamos para que pasen. ¿No? O de plano nos volvemos activistas. Y entonces, en los centros de investigación y demás, nos critican porque somos activistas. Porque no somos objetivos. Porque ¿cómo es posible que pierdas la objetividad? Bueno, la investigación cualitativa, la investigación cualitativa, por eso no trabaja desde la objetiva. La investigación cualitativa, además de ser humana, es un tipo de investigación que parte del compromiso con las personas. Es una investigación comprometida. No es neutral. De ninguna manera es neutral. De hecho, no buscamos la neutralidad. Se critica por eso. Pero es que hay una diferencia. En el paradigma tradicional, que ya se los puse ahí, se llama paradigma explicativo, que es en el que nos hemos formado, lo que se considera importantísimo es generar conocimiento por generar conocimiento en sí mismo. Es decir, el valor es haber generado conocimiento. Para la investigación cualitativa, el conocimiento que se genera, se genera para algo. Si no incide en la realidad de las personas, entonces, ¿para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Y no estoy hablando de antropología aplicada, ni de ciencia aplicada forzosamente. Pero sí estoy hablando de conocimiento que incide en el bienestar de la gente. Empezando por el nuestro, como investigador. Conocimiento comprometido con las personas. No es conocimiento acércico. No es conocimiento de la gente. Ahora, en el paradigma explicativo que parte del presupuesto de objetividad como les acabo de decir, dicen que son neutrales y que son acércicos. Pero eso tampoco es cierto. Entonces, yo suelo decirle a mis alumnos de la ENA, esto es como la comunidad LGTBIQA, creo que está ahí, estamos todavía está ahí. en el sentido de hay los que son y closetean. O sea, los cuantitativos que son cualitativos en cierto sentido, pero hacen como que no son. Hay los cuantitativos que ni cuenta se dan, que ni se aceptan, o sea, que primero muertos que decir que tienen algo de cualitativos y que sin embargo no son. Y hay los cualitativos como yo que nos preparamos a la carroza, nos preparamos las plumas, nos iniciamos a la objetividad y nos peleamos con todo. Así de fácil. Lo que trato de decir es la ciencia supuestamente objetiva no es tan objetiva como la ciencia. Y eso nos pone súper fuerte. O sea, eso se vuelve incluso una lucha de poder, en serio, o sea, de pleitos así impresionantes. Decirles que su ciencia no es tan objetiva como creen es el peor insulto que después y sin embargo no lo es. ¿Por qué? Pues simplemente porque ellos son sujetos mirando la realidad y en esa medida por más objetivos que quieran ser están dejando su subjetividad en el objeto. pero nosotros hasta eso no les discutimos si quieren que lo sigan haciendo. Nada más lo que queremos es que nos permitan a nosotros abrir los espacios que necesitamos porque la realidad es que hemos tenido cada vez estamos abiertos pero hemos tenido que pelearnos con las instituciones. Hemos tenido que ganar los espacios en pleitos increíbles. cuando tú por ejemplo metes un proyecto por decirles algo a Conacyr Conacyr es paradigma explicativo y entonces por ejemplo te dicen yo les digo a mis amigos una de las cosas que nos hacen es que juguemos a los videntes hay que jugarle a la videncia o sea te dicen oiga y cuántas entrevistas vas a hacer pues hay al cálculo de buen cubero pues 25 y llegas y resulta que nada más puedes hablar con 10 y tú regresas con Conacyr y le dices nada más hice 10 entrevistas no si no hay 25 no ¿qué haces? te inventas las otras 15 les dices desde el principio que hiciste 15 o digo 25 porque está desfasada la investigación de la realidad decides que vas a hacer historias de vida y se te muere la señora de la historia de la vida la verdad de la investigación les digo a mis alumnos yo los veo cuando tienen lo de Conacyr los veo que andan ahí ya con la huija viendo cómo siguen entrevistando a la señora porque en el en el paradigma explicativo en el método tradicional además es rígido y es inflexible yo aquí quiero hacer una aclaración el método científico tradicional es más rígido y es más inflexible en las ciencias sociales que en las ciencias en las que tuvo origen como siempre somos más papistas que el papa los físicos los biólogos y demás si se permiten discutir su método si se permiten hay discusiones interesantísimas y sociólogos antropólogos abogados ah no eso defendiéndolo y defendiéndolo los más rígidos cuando somos nosotros los que trabajamos en contextos sociales donde tendríamos que tener más capacidad para hacer eso entonces al paradigma explicativo nosotros respondemos con una manera de entender la investigación diferente es decir con otro paradigma que conocemos como paradigma interpretativo grito durante mucho tiempo se habló del paradigma interpretativo solamente el paradigma interpretativo grito ¿por qué? porque esto esta postura surge bueno no surge desde Aristóteles y demás ya estamos en nuestra discusión pero este paradigma interpretativo crítico empieza a tomar fuerza o a ser visible en la en la ciencia y sobre todo en las ciencias sociales cuando emergen los postmodernos ahora ojo no somos postmodernos esa es otra de las cosas que nos molesta muchísimo porque los postmodernos hicieron las preguntas digamos pero luego no respondieron y se fueron y nos dejaron ahí con el carco a medio de viva y las propuestas cualitativas que surgen a partir de eso no son postmodernos porque para todo nos dicen postmodernos el postmodernismo en este sentido es la ideología del capitalismo también el postmodernismo tiene que ver con el hazlo tú mismo con la superación personal que no supera lo personal con abrazo un árbol pero ni lo plantas y yo no estoy de acuerdo con esas cosas nosotros no estamos en el asunto de la posverdad y del no compromiso o sea nada pero sin embargo si es cierto que empieza con los postmodernos o sea son los postmodernos los que empiezan a decir oigan pero quienes son por ejemplo quienes son los dueños de la información de su trabajo la gente o ustedes entonces los postmodernos proponen por ejemplo hacer etnografías en donde pusieras como autor a todos los miembros de la comunidad con la que trabajaste y al último o cosas de esas pero los postmodernos llevan a tal grado el cuestionamiento que llega un momento que no tienen respuestas incluso uno de ellos catropólogos se va mejor a hacer performance y ya decide que mejor por ahí la rama sin embargo ahí no termina la respuesta de las ciencias sociales a estas preguntas que quedan relletadas vienen otras propuestas que son las que constituyen lo que nosotros conocemos como investigación social con el construccionismo y el constructivismo sociales la teoría de la complejidad que todavía no es compleja pero ahí vamos la antropología de los mundos posibles hay muchísimas entonces se le conoce como paradigma interpretativo porque cuando empezó con los modernos la propuesta era interpretar la realidad es decir nosotros no podemos explicar la realidad porque nosotros no somos realmente objetivos entonces ¿qué es lo que nosotros hacemos? interpretar la realidad ¿cuál es el problema de interpretar la realidad? pues que hay tantas interpretaciones como sujetos entonces ¿cómo llegamos un consenso? el asunto es que no es interpretar nomás lo que se me ocurre hay que hacer una interpretación crítica de la realidad y aquí en lo crítico es donde nosotros encontramos lo que nos da rigurosidad y seriedad a los trabajos de investigación política en eso hablaré un poco más salida pero lo que les quiero decir es la investigación social para el artista si es riguroso de hecho yo podría decir que es más riguroso que pero no es rígido es decir es un tipo de investigación flexible es un tipo de investigación que se construye sobre la marcha que se construye en el proceso que te da permiso de modificar cosas en el proceso mismo pero es más rigurosa que la otra porque nosotros estamos constantemente vigilando lo que estamos haciendo y teniendo que explicar todo lo que hicimos les pongo un ejemplo en una investigación común o tradicional uno pone en la parte metodológica hice tres temporadas de tapo en tal lugar encontré informantes clave que son de estos conceptos así que hay que cuestionar muchísimo hice cuatro entrevistas y tantas en una investigación cualitativa nosotros tenemos que explicar por qué decidimos lo que decidimos con cada uno de los criterios si en algún momento cambió la estrategia porque la adecuamos a la realidad que encontramos cómo cambió hacia dónde cambió para dónde cambió o sea nuestro trabajo es muchísimo más complicado entonces yo siempre que veo una tesis por ejemplo de mis alumnos porque luego se puso de moda investigación social cualitativa te da una gana el conocimiento y qué haces investigación social cualitativa y entonces yo les digo a mis alumnos agarro las tesis y lo primero que hago es irme al apartado de metodología claro porque yo me dedico a esto cuando yo veo que es una página dos o tres ni lo leo regresa es absolutamente imposible que una investigación cualitativa bien hecha no tenga un apartado de metodología ángel porque lo que le da sustento y rigurosidad a nuestro trabajo es el método lo que hacemos nosotros es construir métodos si no construimos métodos no estamos haciendo investigación cualitativa estamos usando técnicas cualitativas que es una cosa diferente y usar técnicas cualitativas no es garantía de nada o sea que bueno pues sí que también este sabritas utiliza técnicas o sea pues sí que los mezclen o sea los estudios de mercadotecnia utilizan técnicas cualitativas hacen investigación social cualitativa no no utilizan técnicas ahora aguas porque cada vez más se acercan a hacer investigación cualitativa con tal de vender dos cosas pero es totalmente diferente totalmente diferente entonces en el paradigma interpretativo crítico partimos obviamente de un paradigma diferente que es el paradigma de la subjetividad perdón de un presupuesto diferente el presupuesto de la subjetividad es decir si de este lado consideramos que la realidad es algo que yo puedo ver neutralmente objetivamente fuera de mí de este lado nosotros consideramos que la realidad es algo que no puedo ver sin que pase por quien soy yo ejemplos ustedes creen que puede que es el mismo trabajo si lo hace un hombre o si lo hace una mujer por ejemplo cuando hacemos un estudio sobre violencia contra las mujeres es igual hay uno mejor la idea sería que fuera un complemento de ambas visiones la idea sería que un hombre hiciera su versión y la mujer su versión y contarlos entonces es el problema que con la historia siempre la historia describen los vencedores y siempre va a haber otra oposición por eso está el famoso libro de la crónica de los vencidos la visión la visión yo creo que más allá de que haya una versión y otra para que se pueda hacer una comparación yo creo que justamente ese es el error o sea debería de ser justo algo integral no es que sea algo mejor el que una mujer lo haga porque sinceramente la perspectiva es diferente o sea verdad y es una es una discusión que siempre va a estar ahí pero pues no si un hombre nunca va a sentir esa o de ir por la calle y que te digan algo y que no sepas ni qué hacer si salir corriendo o qué entonces justo es eso o sea no es que necesitemos de un lado y del otro sino que justamente se haga algo integral y que sea como participativo y decir perdón pero una sociedad justo la realidad no solo cabe en cómo lo vemos nosotras las mujeres sino cómo lo viven también los hombres y hacerlo pues como uno ¿alguien más? no está como en la historia ¿no? como dice aquí el compañero que la historia está escrita por los vencedores ¿no? ajá no es lo mismo por ejemplo cargar un costal que nosotros lo hemos cargado desde el año que venga un extranjero que ya no así es la historia y así es los rituales ¿no? vienen de paso y ya lo lo plasman entonces tienen que estar más enfocado y empaparse yo lo que le digo a gente también que deben empaparse con el campo deben estar con la comunidad ser participes para que sepa cuánto pesa secuestrar ¿alguien más? sí a mí me pasó cuando capacitamos a la justicia sobre la ley de acceso a las mujeres una ley de violencia evidentemente pues un magistrado hombre ni por aquí le pasa que eso exista y nos decían es que eso es una exageración eso no es verdad eso no sucede y nos escuchan y están juzgando y están diciendo sobre la vida de muchísimas mujeres y perdón pero su visión no solo no es objetiva sino es una visión francamente decía después la doctora ayer son guardianes del patriarcado son misóginos entonces la visión que ellos tienen y la visión de quienes hemos trabajado con víctimas es absolutamente diferente ajá sí o sea no es que sean mejor o peor pero evidentemente quien vive una realidad todos los días y digo ayer tuve la oportunidad les comento rapidísimo de estar en el caso en la conferencia de prensa de Valentina Roselo Cantú me queda claro que lo que ella vividó no lo entendemos bueno hablo por mí digo soy mujer y del acoso y he trabajado violencia genera muchos años desde muchas tareas pero las palabras que yo de Valentina Roselo Cantú ni por aquí le pasa lo que tenía a los secretarios no entonces no es que sean hombres o mujeres sino que es una realidad absolutamente diferente como la que nos toca y la que nos por lo tanto nos arrasa la realidad creo que si hay una gran gran diferencia y si me ha tocado con colegas ahogados hombres por ejemplo porque ahora en el ministerio público al hacer una denuncia un acompañamiento digan pues violencia de que es violencia de que es violencia no le hicieron nada yo la hago muy bien yo no hago que le han dicho nada y te das cuenta que su concepción del mundo y su concepción y son estos públicos se supone que son especializados y no lo ven bueno yo ahí creo haciendo un paréntesis yo creo que en algunos casos es franca misoginia porque no siempre es que no lo vean es que les parece que a una mujer que le toquen el trasero no siente nada pero mira de que se les tocan a ellos porque ahí no es que no sepan pero existe esa otra postura que lo dices termino mi idea con respecto a la visión de los vencedores y ahorita lo que están hablando yo creo que más bien está más ligado a la cosmovisión a cómo vemos la realidad porque esto que ustedes mencionan de la discriminación a la mujer hace no más de 200 300 años era la esclavitud y era algo legal era algo jurídicamente aceptado por la sociedad entonces son luchas que se están dando y el día de mañana que ya se acepta a la mujer siguiendo las minorías homosexuales y luego los latinos o dependiendo o sea siempre va a haber esa es esa bipolaridad bajo la que hemos crecido y algunas culturas si la han compartido ok si yo creo que este ejemplo nos sirve para ver cómo no podemos construir el mismo podemos llegar al mismo resultado en el estudio sobre la violencia de la mujer hombre y mujer porque van a ir mis cuidados precisamente lo que usted hablaba son emociones son sentimientos en primera instancia y la otra la cuestión histórica hemos estado decía alguien por ahí no recuerdo el nombre nos van troquelando nuestro pensamiento nos van imponiendo una realidad o sea se va construyendo una realidad social que obviamente no es este va en contra en contra de los derechos de la mujer en contra de los derechos indígenas en contra de todo el mundo incluso del mismo hombre es una ideología hegemónica en donde no caben los diferentes acotarme el asunto la respuesta digamos a lo que les pregunté es evidentemente no es mejor un estudio que hoy es diferente hay que entender la diferencia el método tradicional explicativo tiende a igualar el método social cualitativo pretende comprender la diversidad son conceptos totalmente diferentes nosotros no queremos explicar como en el paradigma explicativo nosotros queremos comprender la realidad de otras personas y de nuestras propias entonces la diferencia deja de ser un problema para nosotros y aquí voy a decir una cosa que a veces resulta muy polémica pero que me parece interesante además con ustedes que están cercanos a la defensa de los derechos y demás desde la investigación cualitativa se considera que el valor no es todos somos iguales nosotros estamos en contra de ese todos somos iguales nosotros creemos que el valor es todos somos diferentes y está bien que así sea es totalmente diferente nosotros no queremos que todos sean iguales nosotros no queremos homogeneizar nosotros queremos que pueda vivir la diferencia que pueda existir la diferencia es totalmente diferente y claro viene el rollo de la equidad esa es otra cosa por supuesto que estamos de acuerdo con la equidad con la igualdad de derechos es decir que todos tengamos los mismos derechos las mismas obligaciones pero no estamos de acuerdo con este asunto de todos somos iguales y menos en un país como México donde tenemos una diversidad enorme pero es que además nuestra diversidad es lo que es nuestra fortaleza eso es lo que nos puede hacer fuerzas en tener tantos grupos distintos culturalmente ideológicamente con una cosmovisión diferente que ven el mundo distinto entre sí porque además este concepto de pueblos originarios que es más respetuoso que el indígena no deja de hacer algo que es injusto que es vamos a englobar a todos como si fueran igual y no es lo mismo no tienen nada que ver una comunidad central con una comunidad rara muy son diferentes pero nos cuesta tanto trabajo lidiar con la diversidad nos cuesta tanto trabajo asumir como un valor positivo la diversidad que nos parece fácil mejor vamos a englobarlos todos como en ese otro ese otro que está ahí que no nos queda muy claro pero es el otro y con toda y buena intención pero no es lo mismo entonces cuando se hacen por ejemplo leyes para los pueblos originarios para cuáles partiendo de cuáles hablando con quién a quiénes citaron porque tendrían que participar representantes de todo y luego ahí tenemos otra bronca porque esta noción de representación que se tiene en la sociedad occidental permítanme que lo entrecomilla porque luego le digo a mis alumnos pues es que somos muy occidentales yo no nos veo muy occidentales o sea occidentales para quién los franceses no nos ven nada occidentales o sea los alemanes ahora que los ganamos no nos ven nada occidentales o sea esa idea de que México tiene a unos occidentales está rarísima esa idea de estos mestizos tampoco sabemos qué es mestizo o sea cuando nosotros decimos es mestizo si nos preguntan a los antropólogos y qué es mestizo pues ni sabemos muy bien qué onda cuándo es más mestizo cuándo es menos mestizo dónde ya es indígena dónde no es indígena o sea todas esas cosas demuestran nuestra incapacidad para asumir algo que es muy simple no es indígena es el tal ¿sí? es distinto yo entiendo seguramente para el sistema jurídico como esta imagen dice ¿no? la loca de Tania quiere que comemos en cuenta todo la verdad sí pero no creo que me haga el caso porque además sé que es difícil muy difícil bueno según Aguirre Beltrán y dicen aquí dice que es de aquí según él ajá pero y entonces ¿por qué Aguirre Beltrán hablaba de mestizos? porque Aguirre Beltrán hablaba de entonces no soy de aquí o cómo le hago sí también decía lo que pasa es que Aguirre Beltrán yo creo que hay que respetarlo y hay que hay que tenerle respeto porque es uno de los pioneros sobre todo de la antropología médica que es a lo que yo le dedico pero que sea uno de los pioneros no quiere decir que no sea cuestionable yo siempre digo muy feo pero tus vacas agradas nomás en la íntima hay que bajarlos del del pedestal y hay que tratarlos con respeto sí porque tampoco vamos a decir ¿no? como algunos de mis alumnos que dicen este Julio Cortázar es una basura digo hay Dios de ignorancia es atrevida tampoco los vamos a tirar la basura pero sí hay que cuestionarlo y Gonzalo Aguirre Beltrán junto con otros es de una época de la época del indigenismo y el indigenismo justamente lo que propuso fue intentar homogeneizar a la población culturalmente ¿no? ¿por qué? porque efectivamente es muy difícil gobernar un país pluricultural tan diverso como es México entonces ¿qué hacemos? vamos a hacer que todos culturalmente seamos homogéneos ¿no? ¿por qué se pensaba así? o sea hay que entender las cosas en su contexto en ese momento que es digamos la primera antropología mexicana bueno sí digamos ya como con fuerza ¿no? la teoría que imperaba igual que en la